Música La lopio rojo haría, el caco la rojo La lopio jamara pute, coro, coro Jarejo lino bar La lopio rojo haría, el caco la rojo Da lopio hara, el caco la rojo Homo da de, haom da, hokee, garri E bhaoji ya, wala na, da, la, wala na, tato Dad, haba, pichikari E bhaoji ya, wala na, da, la, wala na, tato Dad, haba, pichikari ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!